Una selección de Colombia que se ha manejado, ha jugado retrasado, Carlos Sánchez, una labor fenomenal que está haciendo contra Leo Messi y ha cortado los circuitos muy bien, sobre todo en el medio campo. Una selección colombiana que se ha visto sólida y no quiero estar ahorita en el pellejo del Checho Batista. Gracias amigos, transcurridos los primeros 45 minutos, vamos a darle un breve relato de lo que pudo haber sido estos 45 minutos. Una selección de Uruguay que se dio por segmentos del partido muy bien plantada, donde quizás se obtuvo la oportunidad de abrir el marcador. Pero Chile, me gusta muy bien Claudio Borgi, se ve la lectura del partido que trata de hacer el director técnico, un fútbol totalmente ofensivo, jugando con una línea de zaguero defensiva con tres jugadores, cuatro jugadores en el medio campo y un tridente ofensivo. La misma respuesta por intermedio de Tabárez, solamente que le suma más uno a la parte defensiva. Pero un partido que pudo haber sido para las dos oncenas. Un partido que se ha visto muy emocionante, una selección colombiana de fútbol que se ha visto bien plantada en la cancha. Y ya como les mencionábamos en el transcurrir del partido, el orden táctico que tenía previsto el bolillo Gómez, con el jugador Carlos Sánchez, que ha hecho una gran labor.